La piedra angular de un comienzo de lo que va a ser el turismo de congresos y convenciones, que si bien teníamos noción y conocemos que en distintas ciudades, especialmente Buenos Aires, o Mar del Plato, lo que como disertaba la licenciada Ana Martín, tiene preeminencia y aún Buenos Aires posicionada a nivel de América Latina, creemos que nuestra zona, y de acuerdo a lo que ella estuvo comentando, tendría una oportunidad muy grande si obviamente se empieza a construir la infraestructura que es necesaria para ese tipo de eventos, de lograr un turismo nuevo para nosotros, ya que se han hecho muy poquitos congresos y convenciones en el Partido de la Costa, pero podríamos multiplicar y eso sería para la economía nuestra realmente muy bueno. Es muy importante, como vos decís, también nosotros tenemos dos parques muy importantes y ya en el 2009 hicimos una incursión con el primer congreso ecológico, pero bueno, no se siguió trabajando, pero creo que es un trabajo muy duro, muy largo, pero que se necesita la conciencia no solamente de los emprendedores, sino de todo el pueblo. Tenemos que trabajar en conjunto para lograr siempre competir con la estabilidad que tenemos o la inestabilidad que tenemos en el invierno, tenemos que tratar de estirar lo mayor posible las temporadas. Entonces es muy importante que, si bien sea la iniciativa de Salga del Municipio, que nosotros los privados acompañemos. Y después, bueno, nos sentemos a dialogar para sacar el balance y si es positivo, mejor. Contentos en primer lugar por la persona que ha venido a disertar, que es una gran colega, no solamente lo digo desde lo afectivo, sino desde lo profesional, que es la licenciada Ana Martín, que, bueno, en representación de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, al cual agradecemos a Ignacio Croto su presencia, la presencia de Ana, es la responsable en todos estos años, ha hecho un resumen no solamente de los logros y del posicionamiento que hoy tiene la Provincia de Buenos Aires en materia del segmento de turismo y reuniones, sino también cuáles son los desafíos, las oportunidades y también contándonos el ejemplo de algunos eventos que hemos logrado generar como destino sede el Partido de la Costa, en el cual, ante una importante convocatoria en el Centro Cultural de San Bernardo, hemos visto desde hoteleros hasta, bueno, gastronómicos, representantes de quienes llevan a cabo las comisiones de festejo de nuestras fiestas locales, la Feria Pulpo, que es esta primera acción asociativa que hacemos entre el Estado Municipal y estos grandes emprendedores que representan la Feria Pulpo, que, bueno, han hecho una muestra en la cual la idea era también generar este intercambio entre nuestros prestadores turísticos de las diferentes localidades y nuestros productores para, bueno, para generar muy buenos negocios en el futuro. Esto sería como relanzar un programa en el cual el municipio de la Costa, a través de Rodrigo y por decisión del Intendente, ya viene participando en el programa de la provincia. Nosotros en el 2009, por decisión del gobernador y liderado por Ignacio Croto, se comenzó a trabajar este programa con una gran visión de lo que devenía el futuro en materia de turismo. Uno a seis años dice, ah, mira cómo logró, pero seis años atrás era todo un principio. Y desde el inicio, no más desde el inicio del programa, el municipio de la Costa estuvo participando en todas las fases de esto. Con lo cual, creo que esta etapa, esta primera etapa incipiente, ya está lograda. O sea, se conoce el producto, se conoce sus resultados, sus dinámicas. Indudablemente, ahora estas alianzas estratégicas, que dentro de intramunicipio, empresarios, fuerzas vivas, profesionales, quizás lo que vayan a perfilar ahora es en qué me quiero especializar, en qué tipo de eventos, qué vamos a salir a buscar, cómo nos vamos a comprometer en la captación. Una captación de un evento lleva mucho tiempo, mucho trabajo y a veces también nos produce la frustración de perder ante alguien que tuvo una oferta o mejor, o diferencial, o no nos tocaba esta vez. Y el no desanimarse es importante. A diferencia de los productos de playa, donde uno ve el resultado del trabajo de un año en la próxima temporada, en el turismo de reuniones, uno ve el resultado por acumulación. Acumulación de trabajo, mucha investigación. Hemos estado hablando con Rodrigo sobre eso, que están trabajando ya. Esto de tener siempre información de cuáles son las instalaciones disponibles, para qué están disponibles, para qué eventos son pertinentes, pero sobre todo también qué eventos se realizaron. A veces no contabilizamos todo porque o un hotel olvidó avisarlo o la universidad no dimensionó que era un evento importante y de repente nos encontramos que tuvimos más eventos que los que pensábamos y muchos más visitantes de los que pensábamos. Gracias por ver el video.